Saludos queridos hermanos en Cristo El día de hoy me encuentro con tu mamá Me encuentro con mi hermano Les queremos compartir un canto Para esta vigilia pascual Sábado de gloria Les queremos compartir el Padre Nuestro Esta oración enseñada por Nuestro mismo Señor Pero realizada en una alabanza En un cántico Para esta misa solemne No olviden suscribirse Dejar su me gusta No olviden que tenemos abajo la letra Y los acordes todo en la descripción ¿Ok? Esperamos que les guste Que lo puedan compartir con la gente Que crean que necesita aprendérselo A los coros A quien ustedes crean Dice más o menos así Padre Nuestro Que estás en el cielo Sanificado Que sea tu nombre Vénganos 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 Venga tu reino Venga tu reino Y hágase Tu voluntad Hacia la tierra Como en el cielo Venga tu reino 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 De todo mal Bueno pues eso sería todo Saludos y bendiciones A todos ustedes en sus casas Bye Bye Adiós.